Buenos días, buenas tardes y buenas noches fans del animu, el top de hoy es sobre los animes más raros del mundo, y empezamos. Número 1 Asasination Classroom. Tras destruir el 70% de la luna, una criatura parecida a un pulpo hace un trato con el gobierno japonés para retrasar la destrucción de la tierra. Sus condiciones, enseñar a una clase de estudiantes fallidos, que pueden intentar asesinarle antes de que lo destruya todo. Número 2 Secco Boys. Atención porque este es un anime para los más cultos, para aquellos que aman el arte greco-romano y las boy band, para aquellos que se les acelera el corazón al ver la Venus de Milo o se mojan al ver el excelente cuerpo de Hércules, esto es Secco Boys. Este anime trata sobre un grupo musical compuesto por... Bustos greco-romanos, o si. Ellos son Hermes, Marte, San Giorgio y Medicio la nueva boy band. Ok, vamos con el otro puto anime. Número 3 Bobo. Pelos de la nariz luchadores. Monos con teléfonos en la cabeza. Un hombre hecho de gelatina. Bobo Bobo es una serie que consigue tocarnos a todos los niveles espirituales. Número 4 Unko-san. En una extraña isla vive una comunidad de hadas cacamarrones. Una de ellas, Unko-san, tiene la capacidad de dar suerte a otros. Con sus poderes, Unko-san espera ayudar a sus amigos, que parecen estar en una racha de mierda, no en el sentido literal de la palabra. Número 5 Aquican. ¿Qué es mejor, el hierro o el aluminio? ¿A quién le importa cuando tu refresco se convierte en una mujer? Botes de refresco antropomórficos luchan en un extraño experimento científico para determinar qué tipo de contenedor es mejor. Bueno esto es todo amigos, nos vemos en la próxima.